En algunas razones, nosotros vivimos de cara al pueblo, entendemos que el pueblo se lo está llevando el niño diablo y nosotros no somos los culpables. Esta politiquería que están haciendo estos políticos ahora, aprovechando algunas debilidades, a donde nosotros para bajar el pasaje de donde está, que no alcanza más baja, porque nosotros tenemos desde 2008 sin hacerle aumento al transporte urbano y que la OTD no tiene que contestar para eso, para intervenir en lo que es transporte urbano, porque hay una ley municipal y ellos son un decreto de un presidente que no sustituye la ley, de manera que ellos están aprovechando de nosotros unos impuestos que les estamos regalando. Ahora bien, aquí la gobernadora de esta provincia se comprometió con este sector a cumplir con una demanda que están pendientes y ni siquiera nos coge el teléfono, porque orquetaron para tumbar un movimiento y aprovecharon esa coyuntura. De manera que, señora gobernadora, todavía no han cumplido con lo que se prometió. Nosotros estamos de acuerdo con bajar el pasaje. Ahora, hay un pasaje que va a tener una rebaja en las próximas horas, pero también nosotros vamos a esperar ¿Cuál pasaje? Los transportes antirurbanos, llámese de aquí Santo Domingo, Santiago, pero nosotros vamos a esperar la reunión que va a hacer el ministro de la OTDT con la dirección nuestra a nivel nacional. De manera que nosotros no vamos tampoco a tomar de la ligera, el pueblo necesita que le rebajen, yo también necesito que me rebajen, pero tienen que ver las comparaciones también. Y cuando se hizo ese acuerdo, el cuarto de aceite costaba 35 pesos y hoy cuesta 220 pesos. Y la gasolina, el gas estaba a 45 pesos y hoy cuesta 106 pesos. O sea que para decirnos a nosotros que han bajado los combustibles, para nosotros bajar los pasajes urbanos, tiene que bajar a 44 pesos el gas. De manera que da vergüenza que siendo Haití uno de los países más pobres del mundo, tenga el combustible 65 pesos, menos que en República Dominicana y nada más no divide un río. O sea usted no va a gastar la disposición de usted. Nosotros la vamos a analizar nosotros, porque nosotros somos los que entendemos que el pueblo nos necesita y nosotros lo necesitamos. Y que mientras más barato nosotros lo pegamos, más pasajeros se montan con nosotros. azos se montan con nosotros. SONTREDES